bueno amiguitas hoy venimos con este hermoso curso que es este oso colgapuertas entonces espero les guste que todo les quede muy bien explicadito gracias por su apoyo y espero les guste bueno empezamos por acá con el gorrito estos son los moldes cortamos por dos en esta tela que es bombril embobinado la cortamos dos veces listo acá tenemos otra parte del gorrito lo cortamos por una vez doble sí dos veces perdón dos veces lo cortamos doble acá tenemos la parte de trasera de la cabeza del osito en esta telita que es una tela peluche doble faz esta es una pinza listo lo cortamos dos veces siempre estoy dando la tela hacia el ladito dos veces lo cortamos acá tenemos las partes de los laterales de la cara igual en los moldes está todo muy bien explicadito lo cortamos por dos esas son unas pinzas acá tenemos la parte del frente es una pinza la cortamos una sola vez acá tenemos lo que son las orejas cortamos dos cuatro veces y cosemos por todo alrededor acá tenemos lo que es la trompa la cortamos doble en el molde dice en qué parte lo vamos a cortar doble y acá cosemos en este pedacito acá tenemos lo que es la corbatica entonces ya luego les digo cómo lo vamos a cortar entonces empezamos con el gorro vamos a cortar a coser por todo el contorno y luego vamos a coger estos dos lados que son los lados de arriba del gorro vamos a coser por los laterales ya los tenemos acá cosidos ahora lo que vamos a hacer vamos a pisarlo también por fuera y vamos a coserlo acá de esta manera bueno aquí vamos a coger desde de lado a lado le vamos a colocar un alfiler acá y otro alfilercito acá y lo vamos a coser por todo el contorno listo cogiendo las cuatro piezas ya tenemos aquí esto cosidito ahora lo que vamos a hacer es que podemos pisar el gorrito de esta parte vamos a coser aquí los late lo de la parte trasera de la cabeza vamos a coserla por el lado más plano y vamos a coser aquí también la pinza vamos a coser aquí los laterales vamos a coser aquí las pinzas este ladito lo vamos a coser y vamos a coser las orejas por todo el contorno esta es la trompita la vamos a coser solo por este ladito bueno acá cogemos la parte lateral de la carita del oso y vamos a colocarle el frente listo entonces vamos a coser la pinza y vamos a coser de esta manera aquí por acá y ahora vamos a colocarle lo que es la trompita ya cosimos la frente y cosimos la frente la pinza y vamos a coser a coger el lado esta pinza esta pinza va a quedar para la parte de abajo para la parte del cuello la pinza y la parte que no tiene pinza va a quedar para la parte del frente ahora vamos a coserla a coger la parte de atrás que ya está cosida y la vamos a coser por todo el contorno listo bueno acá tenemos la partecita de la trompa entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a rellenarla rellenarla muy bien y le vamos a colocar aquí una basecita para que el relleno no se nos salga y nos quede una trompa bien armada entonces bien formadita entonces vamos con aguja de hilo por toda la parte de afuera de estamos trabajando adentro de la trompa adentro de la parte del revés entonces por todo el rededor vamos a coserla de esta manera ya la tenemos cosidita entonces vamos a ir echando el relleno y vamos mirando que nos quede bien durita así no se nos va a salir el relleno y pues la trompa nos va a quedar bien armadita listo entonces de esta manera nos va a quedar la trompita y ahora sí vamos a empezar a rellenar lo que es la carita vamos a rellenar le echamos suficiente relleno vamos rellenando y si ven que no se sale no se sale relleno de la trompa entonces siempre nos va a quedar ahí bien armadita bueno acá terminamos de rellenar ya la cabecita ahora vamos a hacer lo que los ojos esta es la parte de atrás vamos a llevar una aguja larga hacia adelante a este lado vamos a sacar volver a entrar hacia el lado de atrás y vamos a rematar si vamos a rematar estirando el hilo fuerte y acá rematamos listo que nos queda bien hundido lo mismo hacemos con el otro lado entonces hundimos acá y rematamos ya tenemos ahí aquí el gorrito entonces ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a rellenar vamos a echar no mucho relleno pero que nos quede bien armadito ya tenemos acá lo que es el gorrito ahora vamos a pegar lo que es a la cabeza con puntada invisible y con hilo rojo empezamos a coser por todo el contorno de esta manera vamos a coser con hilo rojo aquí ya le coloque algunos alfileres para que se sostuvieran y empezamos por todo este lado a coserlo listo ya aquí terminamos bueno los ojitos quiero explicarles que los ojitos son unos ojitos grandes que tienen una patica y eso lo vamos a pegar con silicón listo aquí ya terminamos de coser lo que es el gorro a la cabeza de esta manera listo ahora vamos a hacerle lo que es vamos a colocarle aquí la trompita que vamos a hacer con hilo crochet marrón y la naricita que es esta nariz acá va la boquita entonces vamos a hacerla de la siguiente manera acá tenemos podemos hacer el hilo crochet o el hilo perlé así lo vamos a hacer venimos acá cruzamos acá de vuelta y subimos acá y acá vamos a rematar cuando rematamos con silicona líquida lo que vamos a hacer es que lo vamos a pegar ahí listo ya tenemos ahí lo que es la parte de la cabecita ahora vamos con las orejitas que ya están cosidas vamos a voltearlas y vamos a mostrar lo que es la bufanda entonces esta es la corbatica en esta tela la hicimos y esas son las tiritas ¿vale? estas medidas están en los moldes de la corbatica ahí le vamos a dejar las medidas de cada uno de cada uno por este lado vamos a coser por este lado vamos a coser pero le vamos a colocar guata ¿listo? entonces ¿cómo vamos a colocar la guata? la guata la vamos a colocar de la siguiente de manera vamos a colocarla acá cosemos por acá ¿si ven? así colocamos la guata y cosemos esta también entonces vamos a colocarle la guata y vamos a cerrarlo entonces vamos a cortarle aquí un pedazo y vamos a cortar un cuadradito por todo alrededor por acá por acá y por los laterales ¿listo? y lo mismo hacemos con la otra bueno acá tenemos la tirita del gorrito que en los moldes le voy a dejar bien la medida ¿listo? bueno luego terminamos aquí ya con lo que es la bufandita ya la volteamos le damos un huequito acá esta es la corbatica y esas son las tiras de la bufandita ¿vale? entonces ahora le vamos a colocar las orejas que ya las doblamos de esta manera ¿si ven? y le vamos a colocar las orejitas aquí al gorro por fuera vamos a coserla así para que nos dé ahí la formita y se la vamos a colocar en este ladito y colocando la tirita la tirita la podemos colocar con silicona o podemos coserla como queramos y acá le vamos a colocar las orejitas vamos a colocarle una base en la parte de abajo o para que no se nos vea ahí el relleno entonces de la misma tela lo que vamos a hacer es que lo vamos a colocar aquí por dentro y lo vamos a coser por todo el contorno ¿listo? vamos a rellenar muy bien y con agujita hilo vamos a empezar a coser por todo lado para que se nos vea mejor presentación y no se nos vaya a salir el relleno bueno acá ya vamos a empezar a hacerle la corbatica entonces aquí vamos a colocarle en la mitad una cintica del mismo color vamos a amarrar aquí no tan fuerte para que no nos quede tan recogida y nos quede así la corbatica ¿listo? vamos ahora a hacer aquí lo que es lo de las tiritas cogemos hilo rojo y con una aguja vamos a empezar aquí como encisa de aquí para arriba metemos acá con puntada corta que no se nos note el hilo sacamos abajo largo puntada corta y sacamos largo el hilo ¿listo? y aquí lo hacemos así de esta manera eso lo vamos a hacer hasta arriba y vamos a hacer los dos igual y cuando lleguemos ya arriba pues rematamos ¿listo? ¿listo? acá ya terminamos vamos a estirar un poquito y rematamos lo mismo hacemos con los dos con el otro igual aquí ese ya lo pegamos y ahora vamos a pegar aquí en el otro ladito este con agujita hilo que nos quede igual la misma medida abajo y cosemos acá aquí rematamos y nos queda lista la corbatita se la vamos a colocar aquí en este ladito con agujita hilo ¿sí? de esta manera y acá le vamos a colocar unas cascabeles verdes con agujita hilo para que nos queden colgando ¿listo? rematamos y le vamos a colocar cuatro en cada ladito y le colocamos aquí cuatro o tres y en el otro lado colocamos los otros ¿listo? bueno, aquí vamos a hacer la cintica una corbatita con una cinta de transparente dorada lo vamos a amarrar aquí y le vamos a hacer como una corbatita para colocársela sobre la corbata que tiene adelante adelante el osito ya la decoración lo que ustedes quieran colocarle si quieren colocarle verde si quieren colocarle otro rojo ya como ustedes deseen lo que tengamos por ahí bien práctico para poderla hacer ¿listo? es como ahí como un sobrepuesto y aquí ya la terminamos arriba le colocamos unas corbatas unas tres corbatas bien lindas depende de vender con lo que ustedes tengan le colocamos un pin aquí está ya la carita, los ojitos, todo aquí le colocamos otra corbatita igual y otro pin ¿listo? entonces ya la decoración como ustedes deseen como ustedes bueno amiguitas gracias por su confianza por su cariño espero que les guste espero fotitos de este proyecto que lo disfruten que vendan que decoren y bueno no 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 Gracias.